En medio de las especulaciones de infidelidad, Emilia Mernes acudió sin la compañía de Duki a Person of the Year donde se homenajeó a Carlos Vives, desfilando por la red carpet con una gran sonrisa y luciendo de la más hermosa con un largo vestido asimétrico en color azul turquesa, teniendo una gran abertura en una de las piernas, así como estar al descubierto su abdomen, y para la ocasión optó por llevar su largo cabello suelto y liso. Pero cuando fue el turno de hablar con las cámaras de Billboard, Emilia aseguró que estaba muy feliz por la maravillosa velada que estaba viviendo, pues en realidad era un sueño hecho realidad, muy contenta. La verdad que es una noche, creo que he esperado toda mi vida. La verdad que estoy muy emocionada, muy agradecida con Carlos, que se lo homenajeé porque es un artista increíble. Estoy muy emocionada, muy agradecida también con Carlos, que se lo homenajeé porque él es un artista increíble. Comentó Mernes. Y en cuanto a la pregunta de si se toma un descanso para analizar los logros que está viviendo, Emilia destacó que el próximo mes se alejará de los reflectores para tomarse unas merecidas vacaciones, olvidándose de Mauro cuando les agradeció a sus fans por todo su apoyo. Yo creo que sí, sobre todo el fin de año que me voy a ir de vacaciones, olvídate, me tomo todo el mes, pero sí me gusta pensar y frenar por momentos para pensar qué es lo que estoy viviendo en este presente. Sí freno a pensar en lo que me pasa y, por supuesto, agradecer a toda mi gente que sin ellos no estaría acá y no sería posible. Pensar en lo que pasa y en el presente y, por supuesto, agradecer a toda mi gente que sin ellos no estaría acá y no sería posible. Compartió Emilia. Y ya dentro del evento, la Argentina fue la encargada de subir al escenario para cantar Amor Eterno al lado de Wisin y Goyo, mostrándose de lo más feliz al interpretar una canción de amor, no dudando en bailar al ritmo de la música, pero sin haber rastro de la presencia de Duki. De hecho, el cantante solo ha compartido en sus historias la promoción de su gira y el de su tema Luna. Y ya dentro del evento, el cantante solo ha compartido en su gira y el de su tema Luna.